El doctor Marcos Hidalgo se unió a la familia DF de fútbol a mediados del 2021 y desde el primer momento aportó con su estilo y su experiencia. Ya estoy aquí, ya estoy aquí, una vaciladita. He venido a poner la casa en orden. ¡Aplausos! Detrás de cámara el doctor seguía haciendo el mismo, contando anécdotas, dando su opinión y haciendo bromas para después soltar una gran carcajada. Abogado de profesión y apasionado por el fútbol, quiso trabajar hasta el último minuto, hasta cuando su voz y sus fuerzas se lo permitieron. Estuve internado nueve días. He visto salir llorando a la gente, llevándose el cadáver de la persona que entró y yo digo, ¡Ey! ¡Todavía no! Tenía ganas de gritar. Yo tengo fuerza, yo tengo ánimo. Seguramente esta semana, previa al Clásico del Astillero, haría un análisis y le diría a Emelec, mala tos te siento Federico. Y a Barcelona le diría, cuidado y vira las patas como Chaplin. Son muchas las razones para ver este programa, aunque te pique la comadre Mili. Y error por parte del arquero Quiñones, le diría Don Piquito Hidalgo, digámosle el coro. ¡Aplausos! Una, dola, trela. Fueron muchas las experiencias que vivimos con el doctor, dueño de un estilo único para comentar y deja un legado en todo el periodismo ecuatoriano. Hoy, en Efe de Fútbol, le queremos dar un último adiós, ponernos de pie y decirle aplausos. Hasta siempre, doctor Hidalgo. Un abrazo de gol en la eternidad. ¡Oh, Marcos Hidalgo! ¡Oh, Marcos Hidalgo! ¡Oh, Marcos Hidalgo! ¡Oh, Marcos Hidalgo! Y para las buenas acciones, aplausos. Y para las buenas acciones, aplausos.